Cada canción es como una idea y tú le vas dando forma, es como si se estuvieran escribiendo cuentos. Aquí crecimos, aquí nos hicimos hombres. ¡Gracias! 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 En el agua y solera de crecer. ¡Gracias! En el agua y solera de crecer. Y sigues andando, te vas alejando del origen de tu mar Buscando soluciones en otros panteones con sensaciones de libertad Las rosas que tienes no tienen ya tu atención Y te vas enredando, olvidando entre tanto tu jardín de dignidad Corrances en el cielo de aquel pueblo viejo con perfume de humildad Las rosas que tienes son tu única salvación En el agua y sol grande crecer 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 Hey, 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 hey ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo, ojalá que la luna pueda salir sin ti, ojalá que la tierra no te bese los brazos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una lucera adora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte nada, para no verte siempre, en todos los segundos. En todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no le grito, que caigan en mi espalda, ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado, ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. Ojalá que la luz se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una lucera adora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte nada, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones, en todas las visiones, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una lucera adora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte nada, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Miren las gracias, Silvio. Me surgió la idea, fue una cosa de nosotros, un capricho, por decirlo así. Queríamos hacer un concierto así, acústico. Para reafirmar que lo queríamos hacer, pensamos en toda esa gente que le gusta la música, que nos habíamos encontrado en la calle, que nos encontramos a veces en los shows, que nos dicen que le gusta la música y que le gustaría vernos, pero no se quieren meter a los pops, ni se quieren meter a los shows donde hay mucha gente, porque no les gusta el bullicio. Para nosotros fue bien importante lo que pasó allí, y lo tenemos, tú sabes, lo recogimos y lo tenemos grabado. De tres hermanos, el más grande se fue, por la vereda a descubrir y a huirar, Y para nunca equivocarse, muerrar, iba al invierno y bien atento, a cuando iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca vuelvo, seré en eso. ¡Cantando a la victoria! De tanto en esta posición caminar, ya no vuelvo, ya no vuelvo, ya no vuelvo, ya no vuelvo, ni a la precaución. Y se enso viejo, queriendo ir lejos, con su corta visión. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, quiero vida más allá de un promocimiento! Con esto y me dime lo que piensas De tres hermanos en el medio partido Por haber, a descubrir y a mirar Y para nunca equivocarse o errar Iba al invierno y bien atento Adorizamente igual Pero este chico visto no podía ver La piel del hoyo que vencía a su pie Y de volcados siempre se la pasó Y se hizo viejo queriendo ir lejos A donde no llegó Ojos que no miran más acá Tan poco fue Pon esto y me dime lo que piensas tú Y de tres hermanos en el pequeño partido Por la vereda a descubrir y a fundar Para nunca equivocarse o errar Una cúpula llevaba arriba la tarea de andar Y camino, vereda, ven y cualquier más Ojo en camino, ojo en el porvenir Y cuando vio el tiempo de resumir Ya su mirada estaba extraviada Entre el estar y el ir Eh, 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 eh Como cuento el tabaná, ni sabe lo que ves Olento y dime, dime lo que piensas tú Olento y dime, dime lo que piensas tú Gracias Traigo mentira en mi sangre, traigo pobreza y destrucción Traigo herencia interesante, que son 500 años de sumisión Traigo complejo en mi sangre y un problema de identificación Y por donde quiera que antes, mi alma se seguirá partiendo en donde Ya rato el dolor en mi sangre, ya rato una adicción a la diversión Dulce pa' que el hombre se calle y se quede quieto haciendo dirección Y arrastró el abuso en mi sangre, arrastró el engaño y la traición Arrastró la polaga en mi sangre, que está hundiendo a Mila con su infección Y se come en la carne y no deja lo hueso Y hay un pueblo durmiendo Y hay un odio en mi sangre, traigo ignorancia Y traigo supervisión y traigo supervisión Y hay una masa de adultos y infantes que no entienden la palabra Y hay una aberración Y hay una aberración Y traigo una espina en mi sangre, porque los ideales juegan su reelección Aquí se grita cuando hay hambre, y se negocia cualquier otra condición Y se come en la carne y te deja lo hueso Y hay un pueblo durmiendo Y hay un pueblo durmiendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te vamos, te vamos, y 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 la contestación, eran los temas que nosotros teníamos o que queríamos abundar, eran temas que le concienden al puertorriqueño porque nosotros, a veces fue el entorno donde nos criamos por veintipico de años de toda la vida Padre nuestro Si es que estás en el cielo Cuando termines con el infierno Pasa por aquí Una chispa suicida Voy de verso en verso Cargando sangre En mi saliva Escobiendo en silencio Cobardes y comitivas de bonetes abiertos Y de tapada carburación Están pegando por el cielo Marcando la roma señal Sobrebrebrea De desilusión He conversado con las luciérnagas de la avenida Y argumentado con garganta Que se funden en gasolina Y he estado Y he estado ante los santos de elección Y ante los que gobiernan las unidades de fe Nadie 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 sabe Nadie sabe Hacca volverme Hacca volverme hierro Y elguirme radiante En la tierra Como una inmensa Bandera de inundación Que mi eco Que mi eco retumbe Desde esta caverna Desafiando Con mi acústica Convicción Música Mariano que empezaron y vivieron su pasión tanto que andan armados como paraguas de seducción y tanto que se ha tomado la libertad de apagarme a mí y a mi generación oye maestro si me eres cierto yo te exijo tiempo serás otra política y agua es que te estás escondiendo porque sabes que no hay milagros que devuelvan a nuestra embarcación y es difícil admitir un fracaso y después venirnos a hablar de salvación solo quiero hacer bien lo que hago y dejarme ya de tanta conversación tú y yo tú y yo sabemos que el único que queda aquí es la libertad y la libertad y la libertad lo que no queda por ahora es darlos con manera y de hombre a hombre contar historias y reírnos de nuestra confusión oigo a padre baja de sangre y por favor que ella no tuve misión como será la noche la noche la noche la noche y los la noche van por ti ¡Gracias! 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 Salimos del yunque y de los ríos y de los bombas, de Jadí y del panamino a los partidos y a la iglesia y al bolsillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Salimos de ti, de la orilla del camino, salimos de ti, de un paraíso perdido, salimos de ti, de la perla brillada, de la sombra asociada, de la envidia calienta, y de la estupida, de silencio, de sentirse menos precios por ser de aquí. ¡Gracias! Salimos de ti, de la orilla del panamino a los partidos y a la iglesia y al bolsillo de la iglesia y al bolsillo. ¡Gracias! Salimos de aquí, eso no es de donde quiera, salimos de aquí, te lo digo sin problema, salimos de aquí, de la playa enamorada, de los campos de batalla, de las casas de cemento, y ese callador adentro que se escucha por aquí. Vivir, vivir más sobrevivir, 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 vivir más sobrevivir. de que ella aquí no queda nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aprendimos ilusiones y hoy regresan en canciones, saludos y discusiones. Y en las miradas de tu cara, en la forma en que te paras, y hoy toda la brisa sabe a mi Puerto Rico. ¡Suscríbete! 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 a la gente que nos acompañó acá, Irán William en el chelo, Gabriel en el violín, Alfredo Núñez en la viola, y tenemos a Tania en la aplauta. Muchas gracias. Gracias.